No me diga Cholito que te estoy queriendo No me diga Cholito que te estoy llamando Sabiendo tus ingratitudes, sabiendo malas voluntades No me digas Cholito que te estoy queriendo No me digas Cholito que te estoy llamando Sabiendo tus ingratitudes, sabiendo malas voluntades Cholito, Santa Rodinito, mi amor es como el charranguito Cántame mi corazoncito, siquiera por un momentito Cholito, Santa Rodinito, mi amor es como el charranguito Cántame mi corazoncito, siquiera por un momentito Vamos Mateo, David, Quispe, come esa mandolina Y baila, baila, madrina y allí Cholito, Santa Rodinito, mi amor es como el charranguito Nevalitas, heladitas de mi cunugana Lagunitas, heladitas de mi cunugana Lagunitas, heladitas de mi cunugana Cuéntame, cuéntame cuál es el destino De este amor tan apasionado Cholito, Santa Rodinito, mi amor es como el charranguito Cantame mi corazoncito, siquiera por un momentito Cholito, Santa Rodinito, mi amor es como el charranguito Cantame mi corazoncito, siquiera por un momentito 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 Cantame mi corazoncito, siquiera por un momentito